Buenos días, tardes o noches, colegas y amantes de la lengua y la literatura española. Iniciamos hoy una entrevista más dentro del canal audiovisual español para todos los públicos, medio de difusión y divulgación lingüística y literaria del Centro Internacional del Español y la Cátedra de Altos Estudios del Español de la Universidad de Salamanca. Nuestra invitada de hoy es la Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, la profesora Estrella Montolío Durán. Buenos días, Estrella, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí hablando contigo. Muy bien, Estrella. Bueno, la profesora Montolío tiene un currículum vitae extenso, impresionante. En el mundo de la lingüística y la comunicación, a Estrella se la reconoce en muchas facetas. Es cita obligada, por ejemplo, en el estudio de los marcadores discursivos. Tiene en Ariel un libro titulado Conectores de la lengua escrita, que es reconocido y conocido por todos los colegas del mundo de la lingüística. Es también cita obligada en el estudio de la sintaxis de las construcciones condicionales. Tiene un capítulo en la gramática descriptiva del español de Bosque y de Monte, ahí es nada. Es también cita obligada en el estudio de la escritura académica y profesional. Ese manual publicado en Ariel de reconocido éxito también es de sobra conocido. Es cita obligada en el estudio del lenguaje jurídico y dentro de él de la modernización de este lenguaje y el intento de que sea un lenguaje claro, de eso hablaremos después. Es cita obligada también en los estudios de género, por ejemplo, Tomar la palabra, uno de sus últimos libros, trata el tema de la política, género y las nuevas tecnologías de la comunicación. Es cita obligada también en los estudios de comunicación, cosas que pasan cuando conversamos. Su último libro trata un poco de esto, incluso cuenta con una sección dedicada a la lengua y la comunicación. Todo es lenguaje, los programas de Radio Nacional, Gente Despierta y No es un día cualquiera, por ejemplo. O sea que, como pueden ver, un currículo amplio y variado que nos permite hablar con estrella de todo dentro de la lingüística de la comunicación. Es decir, es una profesora y una investigadora absolutamente completa en lo que se refiere a la lengua. Pero vamos a centrarnos sobre todo en esta entrevista en la parte que tiene que ver con el lenguaje y la sociedad, la cultura lingüística, la enseñanza de la lengua, la enseñanza de la comunicación clara y correcta y vamos a empezar un poco por la base, ¿no? Por donde empieza el aprendizaje de la lengua. Viendo cómo se expresan nuestros estudiantes y el público, la gente en general, Estrella, ¿tú crees que se debería cambiar el currículo de la lengua en primaria y secundaria para darle más importancia a la comunicación y menos a la sintaxis teórica? ¿O distribuirlo de otra manera? O sea, ¿no empezar desde muy pequeños con el sujeto, el complemento y demás? Bueno, yo no conozco de manera exhaustiva cuáles son exactamente los programas y el desarrollo de los programas docentes de primaria y secundaria en este momento. Sí sé cuál es el resultado de esos programas cuando estos estudiantes llegan hasta nuestras facultades, cuando llegan, o cuando llegan hacia los contextos profesionales. Y es cierto que lo que tiene, creo que para empezar, conceptualizan sus materias de lengua, las ya impartidas, las ya realizadas, como una especie de código en el que han aprendido una lista de conceptos. Es decir, han relacionado la asignatura de lengua con gramática y con una gramática más bien aburridilla. Y eso es una gran pena para mí. Es decir, no han relacionado, no tienen la impresión de haber cursado asignaturas o materias de lengua que les hayan despertado el interés por el objeto fascinante que es el lenguaje o que les hayan desarrollado el interés por aprender a manejar esa herramienta que es el lenguaje de tal manera que eso favorezca sus relaciones personales y profesionales. Sino que, como digo, tienen una relación con las materias de lengua como si fuera el código civil o algo así. Algo, digamos, farragoso, pesado y poco útil, aparentemente. Eso te iba a decir, ¿no? Que muchas veces nuestros alumnos no le ven la utilidad a la asignatura, ¿no? Hay que decirles al principio de la clase, mirad, esto va a ser, os vamos a explicar lengua española y os va a ser útil para esto, ¿no? Por eso, quizá, ¿qué aspectos de la lengua o de la expresión consideras más importantes para poderles inculcar desde que son pequeños? Bueno, por ejemplo, yo creo que todos los que somos profesores en la universidad tenemos claramente la experiencia de tener estudiantes nativos españoles y estudiantes extranjeros europeos, por ejemplo. Y percibimos claramente la diferencia en la formación que han recibido con respecto a cómo se presenta un tema oralmente, de manera oral y formal, en un aula universitaria. Ya no digo los estudiantes italianos que tienen su larga experiencia de rendir exámenes oralmente, los estudiantes centroeuropeos que tienen como mínimo la experiencia de estructurar una intervención oral y la reflexión sobre la diferencia entre estar hablando en una cafetería, en un estilo coloquial, y o intervenir en un aula. Es decir, traducido, en suma, nuestros estudiantes no han recibido formación sobre cómo hacer presentaciones orales y tampoco parecen haber recibido mucha formación sobre cómo, no tanto hacer redacciones, pero cómo, por ejemplo, relacionarse por escrito de una manera formal con un profesor, con un posible contratador, con una posible empresa que busca monitores de verano, por decirlo así. Yo creo que muchos de nuestros colegas, y nosotros dos también, tenemos la experiencia de estudiantes que nos han escrito correos electrónicos que, dices, Dios mío, o sea, está todo el repertorio de errores comunicativos en los que no hay que incurrir cuando te estás relacionando con alguien a quien todavía, por ejemplo, apenas conoces, ¿no? Así que, sí, yo creo que todos nosotros notamos que, además, no es un error estrictamente de nuestros estudiantes, ¿no? No es que, claro, nuestros estudiantes, la gente joven, todo lo hace bien y nosotros que tenemos unos cuantos años lo hacemos todo, ellos lo hacen todo mal, nosotros lo hacemos todo bien. No se trata de eso. Digamos que la ausencia de reflexividad y de formación sobre cómo comunicar en público la vemos también en nuestros personajes públicos, no solo en nuestros estudiantes. A eso me refiero. Y desde esta perspectiva, ¿tú piensas que los lingüistas deberíamos tener más peso en algunas disciplinas académicas no filológicas? Quiero decir, en algunos grados que, bueno, en la mayoría de ellos tienen que hacer presentaciones públicas o tienen que hablar en público o tienen que escribir para el público. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso concreto del lenguaje jurídico que tú has trabajado bien. ¿Tú crees que deberíamos tener un poco más de peso en los currículum de los grados jurídicos, por ejemplo? Sí, o sea, la formación en lenguaje y en comunicación, por supuesto, debería estar presente en todos los grados, en muchísimos de los grados. Y ahora voy a ir. En los grados que tienen que ver con derecho, en principio está. Existe una asignatura que, hasta donde yo sé, creo que es obligatoria en todos los grados de derecho y grados relacionados con ellos, que tiene que ver con habilidades comunicativas y que cada universidad ha aterrizado en programas propios, pero que en principio tiene que ver con lenguaje. Algunas las han traducido en terminología específica del derecho y otras lo hacen en relación con cómo se hace una presentación con PowerPoint. Pero esa asignatura está. ¿Qué presencia tenemos los lingüistas en ella? Ya no lo sé. Ya no sé si la imparten lingüistas o profesores de derecho que han quedado sin docencia. Estoy pensando en profesores de derecho canónico o de derecho romano. Es decir, que la asignatura existe, eso es seguro. ¿Quién la imparte? Ya no lo sé. Pero pienso, por ejemplo, en las politécnicas. En las politécnicas, en este momento, es muy importante que todos nuestros estudiantes que están cursando una ingeniería y que con mucha probabilidad van a acabar trabajando como consultores de algún tipo, imaginemos, por ejemplo, los informáticos, reciban formación en comunicación y lo hacen. Pero esta formación en comunicación es básicamente en inglés, de cómo hacer un artículo científico, cómo hacer una buena presentación. Muchas politécnicas, me consta, por ejemplo, la Politécnica de Madrid Seguro, la de Valencia, la de Cataluña. Por lo menos en algunos de sus grados tienen ese tipo de formación, pero no necesariamente en español. ¿Qué puedo contar igualmente de economía? Pues indudablemente que toda esta formación debería ser transversal. En otros países, véase en Chile, esta necesidad de que los estudiantes salgan sabiendo escribir tanto con respecto a su propia disciplina como con respecto a cómo comunicarme de una manera clara y comprensible con, por ejemplo, un posible cliente, se hace de una manera muy organizada a través de los centros de escritura. No me quiero extender porque podría, pero son experiencias de las que deberíamos aprender, indudablemente. ¿Qué te has encontrado, por ejemplo, tú que has estudiado en profundidad el lenguaje jurídico para hacerlo más legible? ¿Qué te has encontrado en esos textos jurídicos que, con una pequeña formación en lingüística, se hubiera podido salvar? En todo lo que tiene que ver, empiezo por el discurso jurídico y administrativo, y lo voy a poner en una solo cajón porque hay muchísimos rasgos concomitantes, es un discurso jurídico de amplísima importancia, de profunda importancia, porque es utilizado por una comunidad de práctica muy amplia. Me explico, jueces y magistrados, fiscales, abogados, que son una gran comunidad, notarios, registradores, todos los peritos que entran en contacto durante un proceso judicial, los cuerpos de seguridad cuando levantan atestados, todos ellos están utilizando rasgos del discurso jurídico administrativo. Lo digo para que quien nos escucha tenga claro que esto no se reduce a las facultades de derecho, sino que es una comunidad de práctica muy importante, véase, uno trabaja con una gran entidad financiera o una gran entidad energética, y quien finalmente tiene la clave comunicativa de la producción de esa organización es el área jurídica, que es el garante de las esencias, de que nada se pierda por el camino. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a este discurso? Que es un discurso muy rutinizado, muy rutinizado en lo que tiene que ver con sus patrones también sintácticos, y están utilizando moldes expresivos que proceden prácticamente de antes del siglo XVIII, por ejemplo, párrafos de 22 líneas, oraciones que tienen más de 16 subordinadas, a través además de un enlace entre subordinadas que es muchísimas veces antinormativo, como gerundios y lativos, o como una reiteración de conexiones intraoracionales sin punto. No me voy a extender tampoco al respecto, aunque podría, porque me gusta mucho. Me dices, ¿es posible transformar ese discurso con alguna reflexividad lingüística? La respuesta rápida es sí. Por ejemplo, nosotros, todo nuestro grupo de investigación, hacemos docencia en la Escuela Judicial, es decir, a los jueces en espera de destino, que ya han aprobado su oposición, pero que tienen un año y medio de formación aquí, en Barcelona, en la Escuela Judicial, tenemos formación en redacción de resoluciones claras, y tenemos un número limitado de horas de trabajo con ellos, 16 en este momento. ¿Qué hemos hecho? Hemos priorizado, de entre todos los fenómenos del discurso jurídico-administrativo, aquellos que tienen un impacto más importante para la ininteligibilidad de los discursos. Y ponemos el foco en seis, máximo seis fenómenos. Cuando los jueces ponen su atención reflexiva en esos seis fenómenos, conseguimos que en un tiempo razonablemente breve, los textos resultantes sean bastante más claros. Es decir, que la respuesta rápida a tu pregunta es, ¿es posible hacer más claros los discursos jurídicos y administrativos con cierta reflexividad lingüística que no implique 300 horas de formación? Sí, es posible, es posible. ¿Y puedes darnos algún dato de cuáles son algunos de esos seis puntos claves con los que trabajáis? Sí, por ejemplo, desarrollamos mucho la reflexividad con respecto a qué unidad es el párrafo, cómo se ha ido jibarizando a lo largo de las últimas décadas en todas las tradiciones vecinas, también en la nuestra, cómo los mismos juristas que escriben párrafos de 32 líneas se desalientan cuando tienen que leerlos. Entonces, trabajamos cómo hacer párrafos más abordables, que distribuyan la información de una manera más razonable. Trabajamos también cómo hacer frases más breves. Para esto tenemos que entrar, porque obviamente una recomendación como necesitamos frases que no contengan 14 subordinadas, todo el mundo la compra. Muy bien. Ahora hay que enseñar cómo utilizar puntos y seguido y otra manera de conectar las proposiciones. Y entonces trabajamos muchos asuntos de conectividad, de conexión, cómo sustituir conectores intraoracionales por conectores supraoracionales que permiten un punto y seguido. Otro de los fenómenos que trabajamos es la pasivización recurrente. El uso de la pasiva recurrente, especialmente de la pasiva refleja con sí, con sé, perdón, lo que finalmente unido también a nominalizaciones recurrentes, hace que finalmente se oscurezca una información absolutamente relevante y es quién hace las cosas, es decir, el agente. Entonces, lo que hacemos es muchos trabajos, que además llamamos así medio en broma, medio en serio, muchos ejercicios de desautomatización, porque necesitamos que los juristas hagan un ejercicio de reflexividad y salgan de sus roderas expresivas y en lugar de ¿se presentó por la procuradora? Ellos aprenden a no, la procuradora presentó. ¿Se alegó por el Ministerio Fiscal? El Ministerio Fiscal alegó, y así hacemos muchos ejercicios de desautomatización, porque este es un fenómeno que a nosotros como lingüistas nos tiene que interesar mucho, que es el fenómeno de las rutinas, ¿no? Del primado, ¿no? Del priming se dice en algunas ocasiones y es cómo tendemos, claro, a reproducir los mismos rasgos que hemos aprendido. Entonces, son ejercicios de desautomatización muy interesantes. Te he dicho cuatro o tres, pero puedo seguir, si quieres escuchar. Es muy interesante, porque es que además, muchas veces cuando nosotros mismos tenemos que escribir alguna solicitud, nuestro cerebro se pone en modo jurídico-administrativo y caemos en los mismos errores. Yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, leyendo a Camilo José Cela, como senador, redactando leyes, hacía exactamente lo mismo que todos los demás. Es decir, el mismo estilo de lenguaje, lo cual es una cosa muy curiosa y da pie a la reflexión, sí. Permíteme, Javier, ¿puedo? Es que esta observación que acabas de hacer tú es muy interesante, porque fíjate que lo que acabas de decir de algún modo es que nosotros escribimos, bueno, los economistas como economistas, los informáticos como informáticos, el personal sanitario como personal sanitario, pero según qué tipo de género tengamos que elaborar, por ejemplo, una normativa interna en un ambulatorio de cómo vamos a hacer, extender las recetas a partir de ahora. Y le pedimos a alguien de ahí, oye, tú que sabes cómo funciona esto, por favor, puedes hacer la normativa interna. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace esa persona, ese profesional sanitario? Se pone inmediatamente el gorrito de jurídico-administrativo y es capaz de aprender a decir algo o escribir algo como por la presente, considerando que los pacientes... Y esto me ha pasado en múltiples ocasiones, donde, por ejemplo, informáticos, ingenieros en telecomunicaciones me han dicho, ayúdanos, por favor, a hacer que esta normativa sea de cumplimiento obligado para toda la organización. 28.000 empleados, no es ninguna broma. Y cuando me enseñan la normativa les digo, pero ¿por qué empezáis diciendo por la presente? Con todo ello lo que quiero decir es que es un modelo que irradia y, por lo tanto, regenerar de algún modo el modelo jurídico-administrativo es regenerar mucho discurso público, mucho. Por eso es tan sumamente importante. Ya está. Perdón. No, en definitiva lo que buscamos es una comunicación eficaz, ¿no? Eso es. En fin, peleamos un poco por eso, ¿no? En todos estos cursos de comunicación que das tú a empresas y profesionales, ¿dónde sueles incidir más en esta comunicación eficaz? Para que la comunicación sea clara, directa, en todo lo que nos has comentado de lenguaje jurídico, o hay administrativo, o hay algún elemento más que tú creas que te interese. Sí, yo creo que hay un elemento fundamental y me voy a centrar en este y creo que es la gran revolución cognitiva cuando estás trabajando con cualquier colectivo profesional, sean ingenieros, economistas, juristas o químicos, da igual. Y es, ¿qué estás escribiendo y a quién te diriges? Pues, porque el hecho de hacer pensar al destinatario de la pieza comunicativa, por lo que dice es oral, ¿eh? Sea escrita o sea oral, es quién tiene que leerte, quién tiene que escucharte y a partir de aquí vamos a organizar todo el discurso, es cuánto sabe de eso que le estás contando, cómo se lo vas a contar, cómo lo va a leer, lo va a leer en una pantalla, en una pantalla jibarizada, y ese ejercicio es el gran ejercicio, el salir del ombligo, salir del ombligo, Javier, salir del, yo lo hago como lo he hecho siempre, yo lo hago como se hace desde que yo estoy en esta empresa, yo lo hago como me dijeron que lo hiciera, yo lo hago como siempre lo hemos hecho aquí, no, 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 salir de ese molde, de ese ombligo y colocarse no en la comodidad de quien emite, sino en quién es el destinatario, y ese es el gran cambio, a partir de ahí podemos introducir todo lo demás, qué género estás elaborando, cuáles son los mecanismos lingüísticos, y también visuales, multimodales, que te van a ayudar a elaborar un mensaje más eficaz, pero el gran cambio es pensar en el destinatario. Es muy curioso, ¿no?, esto, porque yo en mis clases también defiendo esto, claro, pero defiendo la estructura de la retórica, y tú sabes perfectamente cómo la retórica, lo primero, la primera parte, el primer paso es la inventio, y en la inventio, lo primero que tienes que plantear es a quién escribes, para quién escribes, y dependiendo de cómo, o para quién hablas, y dependiendo de quién sea el destinatario, efectivamente, adaptar todo lo demás. Vamos a tocar otro tema ahora, ya que ya vamos terminando, y tenemos poco tiempo, y no me gustaría terminar la entrevista sin que habláramos un poco de otra de las cuestiones controvertidas que afectan al lenguaje en el mundo de la comunicación, y que tiene que ver con la lengua y el género, ¿no?, este tema tan controvertido. Bueno, tú como especialista en esto también, ¿qué consejos podrías dar para emplear un lenguaje inclusivo que no atente contra el buen uso de la lengua? Que este suele ser el gran problema, es decir, que no esté cargado de repeticiones y desdobles, es decir, ¿es posible conjugar el lenguaje inclusivo y el estilo correcto? ¿Cómo lo ves? Bueno, esta es una patata caliente, para empezar. Es una cuestión lingüística que además suscita mucha exacerbación, ¿no? Es decir, que tenemos una lengua románica que, como sabemos muy bien, dentro de un sintagma marca el género reiteradamente, y por lo tanto es cierto que los desdoblamientos sistemáticos son la muerte para la persona que ha de leer. Y además, en algunos casos traen también algunas inseguridades jurídicas, es decir, en los documentos administrativos el desdoblamiento sistemático no es siempre tan fácil. Eso ha de convertirse en la idea de que el masculino lo cubre todo, es también el genérico. Yo creo que aquí tenemos que hacer todos un ejercicio de finexa, ¿no? Por ejemplo, si decidimos en virtud de que, o con la finalidad de que el texto sea más breve y sea más claro, que vamos a utilizar masculinos cuando no haya colectivos, de tipo el profesorado, etcétera, vamos a utilizar masculinos con valor genérico, creo que entonces es sumamente importante que las imágenes reflejen entonces la existencia de las mujeres, que los ejemplos elegidos, las fotos, es decir, todo aquello que no es estrictamente verbal, permita la inserción de mujeres. Es decir, que la existencia de lo femenino no quede borrada. No obstante, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, yo creo que corremos un peligro y es el de banalizar, el de creer que si decimos al inicio de una charla, como parecen creer muchos de nuestros directivos, bienvenidos a todas y a todos, yo ya he cumplido, soy la persona más inclusiva del mundo, y a partir de ese momento puedo hacer incluso un chiste, totalmente machista, del tipo, pues estoy encantado de estar aquí, cuando yo era joven las economistas no tenían tan buen aspecto como el de ahora. Y entonces decir, Dios mío, lo de todas y todos ha dejado, ha quedado claro que era un barniz absolutamente banal, porque tú en el fondo no has interiorizado la igualdad entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista de la comunicación, a mí me parece que es tanto o más importante observar cómo el uso de determinados mecanismos lingüísticos no es idéntico entre hombres y mujeres. Y eso tiene una incidencia importantísima en el desarrollo profesional de las mujeres en las organizaciones. Pongo por caso, tenemos experiencia empírica en muchísimos países ya y en el seno de organizaciones muy diversas que muestran cómo las mujeres utilizamos los procedimientos de indirección con mayor frecuencia que los hombres, que los varones. Y las razones no tienen que ver con disposiciones cerebrales ni nada de ese estilo. Tienen que ver con el hecho de que las mujeres todavía hoy hemos sido socializadas de manera diferente. Una mujer que proclama sus logros es una tía vanidosa y arrogante. Y por lo tanto, observamos cómo las mujeres ocultan con mucha frecuencia sus logros en generalizaciones, en primeras personas del plural, hemos conseguido... Y me puedes decir, bueno, es que es malo que las mujeres en general tiendan a una modestia, incluyéndose en el seno, desdibujando la responsabilidad de su agencia en el logro en una primera persona del plural. La respuesta es no, pero siempre que todos juguemos con las mismas reglas. No porque sean unos arrogantes, no estoy diciendo que los varones son todos unos chulos. No, es porque que un hombre crea honestamente que algo lo ha hecho bien y lo diga, no es mal visto por el entorno. Cuando lo dice una mujer, y tenemos pruebas fehacientes de ello, la respuesta y la reacción es muy otra. Así que creo que deberíamos también trabajar no solo en los desdoblamientos, no desdoblamientos en el lenguaje inclusivo, sino en lo que tiene que ver con la comunicación inclusiva. Porque aquí tenemos un campo interesantísimo. Estrella, ya vamos acabando. Tú haces un trabajo divulgativo también importante, como hemos visto en Radio Nacional, con todo el lenguaje, también con Archiletras, que está dentro del equipo que trabaja en Archiletras, con estos últimos libros que estás publicando. ¿Qué tienes pendiente? ¿Sobre qué te gustaría escribir y todavía no lo has hecho? Bueno, el lenguaje es... Vaya, ahora me voy a... Me estás destapando, ¿eh? Pero el lenguaje es una propiedad humana, tan inherentemente humana y tan fascinante que tiene un impacto tan profundo sobre nuestra actividad cotidiana, sobre nuestra felicidad. Yo, cada vez más, cada vez que sabemos más, tú sabes de qué te hablo, cada vez que sabemos más del lenguaje, percibimos cómo muchos de los problemas malos entendidos, sensación de infelicidad de las personas que nos rodean o que conocemos, procede de un mal uso del lenguaje, sea de ellos o sea de su entorno. Por lo tanto, el lenguaje tiene tanto poder sobre nosotros que a mí me causa mucha pena que el conocimiento que nosotros tenemos sobre él no pueda llegar de una manera más masiva a todos nuestros conciudadanos. Entonces, eso efectivamente es lo que intento a través de todo es lenguaje y de algunas de las últimas publicaciones como cosas que pasan cuando conversamos y ahora le estoy dando vueltas a la posibilidad de hacer algo así como un libro ilustrado que tenga que ver con, que muestre de una manera fácil, accesible, divertida, amena y bella toda esta importancia del lenguaje. Porque, Javier, si me permites, a mí me da un poquito de rabia ver cómo otras esencias humanas, como la necesidad de alimentarse, bueno, todo el mundo ahora tiene o la mayor parte de la ciudadanía tiene una reflexión sobre los tipos de alimentos que nos son beneficiosos, los que producen toxicidad, los que no vale comer todo porque hay alimentos que directamente nos envenenan. ¿Qué decir del bipedismo? Yo creo que ahora todo el mundo sabe que no podemos ser sedentarios, no podemos estar sentados tantas horas al día, necesitamos movernos, necesitamos estar en posiciones que no sean tóxicas para nosotros. ¿Qué sabemos? ¿Qué saben nuestros conciudadanos del lenguaje? Muy poco, muy poco. Entonces, necesitamos de algún modo, necesitamos, creo que es de algún modo nuestra responsabilidad social corporativa, ¿sabes? Como lingüistas, hacer llegar nuestro conocimiento a nuestros conciudadanos. Así que estoy pensando en cómo poder formatearlo de una manera más atractiva. Y eso es lo que creo. Muy bien, Estrella. Tú demuestras que, cuando hablas, que los filólogos tenemos mucha capacidad de comunicación y tenemos un gran futuro en el mundo de la empresa porque realmente hablas con pasión de lo que te gusta y lo vendes estupendamente bien, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta agradabilísima conversación. Nos quedaríamos mucho más. Yo, desde luego, seguiría preguntándote cosas que tengo para preguntarte, pero, en fin, ya sabes cómo son las cosas de los medios de comunicación y de este tipo de formatos que tenemos un tiempo limitado. Un millón de gracias. Ojalá podamos volvernos a ver en este contexto de este canal y nada más. Que pases un buen verano. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. A mí también me quedan muchas cosas pendientes de conversar contigo porque tú de persuasión sabes mucho y ese es un temazo que me interesa muchísimo también y que creo que también hay que divulgar masivamente. Muchísimas gracias al Centro Internacional de Español de la Universidad de Salamanca por contar conmigo y, bueno, cuando queráis, encantada de colaborar con vosotros en lo que me planteéis. Es muy buen verano también para ti. Igualmente. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.